Hace una apuesta importante por los grupos jóvenes de nuestra ciudad y desde el ayuntamiento siempre vamos a estar al lado de este tipo de iniciativas que potencian lo que son nuestros grupos de la ciudad. Y no he pensado nunca hacer recopilatorio, la verdad que sí que me he alegrado, porque para mí era, yo qué sé, no me lo imaginaba que lo iba a hacer, de que una compañía me cediera, que la otra, y entonces... Yo confío en las tres y sé que va a gustar. Por ahora toco madera, esta gran madera, no nos hemos equivocado en cuanto a la elección del grupo. Una clase, digamos, una primera toma de contacto con la batería. Entonces ellos tendrán unas nociones de batería, podrán tocar la batería, después podrán hacerse fotos y demás.